Hoy en Venezuela Seguimos avanzando informativamente en la mañana de hoy, mañana de miércoles aquí en Hoy por Hoy, Luis Alfonso Fernández de regreso con temas ahora de Venezuela. Así es Félix, un placer estar nuevamente contigo acá en Hoy por Hoy con nuestra audiencia. Por cierto, antes de darte los datos, las noticias de Venezuela, quiero darle las gracias a la señora Silvia Castro, quien muy amablemente nos llamó acá a través de nuestra línea telefónica, el 786-497-3810. Señora Silvia, gracias por darnos información, por darnos opiniones sobre nuestros programas, pero sobre todo por darnos un dato adicional con relación a la información que estaba dando mi colega Midi Ferguerra. Nos hablaba la señora Silvia que la Shell de la 27 avenida del noroeste, allí el galón de la gasolina está en 343, es uno de los lugares... 27, tienes la calle, 27 avenida. 27 avenida del noroeste, allí hay una serie de varias estaciones, pero específicamente en la Shell y en otras que están muy pegadas con la Shell, está en 343, así que hay que aprovechar ese precio. Así que señora Silvia, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Bien, ahora sí vamos a tocar temas de Venezuela, amigos oyentes, porque un juez argentino ha ordenado retener a cuatro iraníes y tres venezolanos por el caso del avión vinculado al terrorismo internacional. Los otros 12 tripulantes fueron ya liberados. Por su parte, Washington le ha pedido a Argentina confiscar la aeronave. Por supuesto, es una información que se ha dado en las últimas horas. Y justamente para comentar estas y otras noticias, le doy la bienvenida a José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. José Antonio, un placer. Hola, Alfonso. Puedo saludarte a ti, a Félix y a toda la audiencia. Sí, bueno, queremos... ¿Cuál ha sido precisamente la reacción que ustedes han tenido como exilio? Porque si bien han sido liberados algunos tripulantes, otros definitivamente se quedan en Argentina y van a esperar que termine, que culmine esta investigación. Bueno, me parece que es una decisión apropiada en virtud de que las personas más responsables del hecho, que son los pilotos, entre ellos los iraníes que estaban piloteando la nave, son cuatro los que han sido retenidos en suelo argentino. Y los tres venezolanos son los que están más vinculados tanto a la aerolínea, tanto en sus operaciones financieras como también con el vuelo como tal. Entonces creo que la justicia argentina ha tomado una sabia decisión y a los que han enviado para su país, en este caso a los otros doce tripulantes, entre los cuales habían unos iraníes y la mayoría venezolanos, pues me han ordenado que se presenten una vez al mes en la embajada de Argentina, tanto en Irán como en Venezuela. Entonces me parece que es una decisión apropiada, sobre todo porque los que quedaron presos en Argentina, pues son los que están vinculados a supuestamente a los atentados que hubo contra alguien en ese país. Y bueno, vamos a ver qué determina la justicia, pero por lo pronto es una buena noticia. Y el Departamento de Justicia, precisamente de acá de los Estados Unidos, ha solicitado a Argentina que le permita confiscar ese avión. Sí, por supuesto, porque básicamente lo que dice el comunicado del Departamento de Justicia es que esa aeronave que fue vendida por Baháin Air está sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y en Transur, que fue la filial de convianza que él no compró, también está sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y bueno, básicamente lo que dicen es que no van a tolerar que se violen las leyes norteamericanas y están pidiendo que le permitan confiscar el avión. Yo espero que la justicia argentina le entregue el avión a la justicia norteamericana y de esta manera mandar un mensaje muy claro, sobre todo en estos tiempos donde se ha sido quizás un poco permisivo con la presencia de Irán, Rusia, China en el territorio latinoamericano, pues de que no se van a permitir más concesiones, que van a comenzar a tomar acciones que permitan impedir la presencia y la expansión de estos enemigos en los Estados Unidos en tierra latinoamericana. Sí, ahora permíteme cambiar de tema porque esto ha sido muy polémico. Hay mucha controversia con relación a esto que te voy a hablar sobre el manager de Bad Bunny. En los últimos días ha sido noticia porque supuestamente habría usado dinero de un ex ministro venezolano para impulsar su carrera. ¿Cuál es la información que tú tienes, José Antonio? Bueno, la información que tenemos es que este individuo, Rafael Ricardo Jiménez Dan, quien se encuentra viviendo en los Estados Unidos, por cierto, hace algún tiempo, en el año 2017, cuando comenzó toda esta ola de situaciones de identificarlos, enchufarlos y protestarles, le hicieron una protesta, no a él, sino a su esposa en Weston, que se llama Deya Soto. Por cierto, esta señora era jueza en Venezuela y en ese momento los protestantes venezolanos fueron a encreparla a ella, pero pasaron por alto a Rafael Ricardo Jiménez Dan, que había sido ex viceministro de Interior y Justicia en Venezuela. Y ellos allí decían, en esa protesta, ¿no?, de que ellos no tenían ningún dinero ni ninguna fortuna, que ellos habían comprado esa casa donde fueron a protestarle hace 10 años, pero como la verdad no se puede ocultar, pues resulta que este individuo, que es un delincuente al igual como lo son todos los que han pasado por el régimen chavista, pues sacó una gran cantidad de dinero, de los cuales invirtió 2 millones de dólares en la disquera, pues que tenía bajo su control a Bad Bunny, que después se volvió un artista muy famoso como lo es en la actualidad, y de la separación que hay en este momento entre Rafael Ricardo Jiménez Dan y su esposa Deya Soto, es que se va a conocer esta información en la cual pues claramente refleja que lo que habían dicho en ese momento, de que no eran millonarios, de que no, lo que habían comprado lo habían comprado con el esfuerzo de su trabajo, es completamente falso y que forman parte pues de esa plaga chavista que lo que ha utilizado el poder es para enriquecerse y para vivir cómodamente fuera de Venezuela, mientras los venezolanos se mueren de hambre y pasan trabajo. Ahora, si esto se confirma, es decir, tras una investigación, José Antonio, ¿cómo es que un exministro del régimen venezolano tiene 2 millones de dólares para invertir, y sobre todo en un cantante, no? Bueno, por supuesto, por la corrupción, es que eso es la realidad, pues al final del día, pues estos elementos lo que han utilizado es el poder que les ha otorgado la revolución para robarse el dinero, para ellos garantizar su futuro, en el caso de este elemento, pues tuvo, no sé, quizás la visión, porque en el momento que hace la inversión, pues Bad Bond no era famoso, o por lo menos no lo era tanto, y bueno, esos 2 millones de dólares le produjeron una cantidad enorme de dinero. Bueno, esperemos que, como está la situación en este país con respecto a la justicia, en contra de los corruptos venezolanos, se tomen cartas en el asunto, y este individuo pase a engrosar la lista de los elementos que han sido encauzados, enjuiciados y seguidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque elementos hay de sobra. Un viceministro no tiene como tener 2 millones de dólares para aquella fecha, dado que su salario pues no llega ni siquiera a los 300 dólares al mes, entonces creo que sería una buena oportunidad para que el Departamento de Justicia actuara y mandar un mensaje bastante certero, como lo ha ido enviando, con todos estos personeros del régimen que han cometido actos de corrupción y que han sido detenidos, procesados y enjuiciados en territorio norteamericano. José Antonio, ya para finalizar, y te quiero tocar el tema de las supuestas primarias de la oposición que se van a realizar en cualquier momento en Venezuela. Yo estuve recientemente hablando con el exalcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, y él, por supuesto, hacía una crítica, una crítica constructiva, y sobre todo si detrás de esas primarias estaría el Consejo Nacional Electoral organizándolas, porque obviamente no hay garantías. Y se hablaban de los precandidatos, porque ya se nombra Henry Falcón, ya se nombra por allí a Manuel Rosales, y se dice que son los candidatos del régimen de Maduro, pero muchos se preguntan, bueno, ¿dónde queda María Corina Machado?, ¿dónde queda el propio Antonio Ledesma?, y otros dirigentes políticos que no creo que vayan a participar hasta que el Consejo Nacional Electoral definitivamente sea depurado, y eso no va a pasar. Bueno, si son coherentes, obviamente no deberían de participar. Ledesma no creo que vaya a serlo, porque está fuera del país. Y en el caso de María Corina, pues es la que ha estado allí deshojando la margarita, si participa o no participa, aunque ha sido clara que las primarias deberían ser organizadas por la sociedad civil. Ahora, lo que me llama la atención es... Pero perdóname que te interrumpa, José Antonio, con relación a Ledesma, es cierto, seguramente no va a participar, pero recuerda también que el régimen de Maduro inhabilita y luego habilita nuevamente. Pasó con el mismo Manuel Rosales, Manuel Rosales no estaba en el país, y fíjate tú que él estaba inhabilitado políticamente. ¿Qué pasó? Ellos decidieron habilitarlo nuevamente y mira, ganó la gobernación. Pero en el caso de Manuel Rosales claramente está que fue una jugada del régimen para llevarlo a Venezuela. Y que formara parte de todo esto, pues yo no creo que el alcalde Ledesma se preste para una jugada sucia y tan baja como éste, y por eso lo descarto de plano. Pero en el caso de María Corina, pues que ha estado ahí deshojando la margarita, pues no ha dejado acá la suposición de que tiene que ser organizada por la sociedad civil, pero lo triste de todo esto, y lo cumbre de todo esto, es que aunque esas primarias sean organizadas por la sociedad civil y escogen un candidato para ir en contra de Maduro, la elección en contra de Maduro va a ser supervisada, organizada y llevada adelante por el CNE. Entonces eso no tiene ningún sentido. Yo entiendo que en este momento las propuestas no estén claras. Entiendo que todo el mundo está un poco desesperanzado porque lo que se ha intentado hacer no ha funcionado y los que han tenido la posibilidad de hacerlo han fracasado, como es el caso del gobierno interino. Pero eso no debe llevarnos a participar de manera desesperada, a tomar cualquier acción para decir que estamos haciendo algo. Y pienso que hay que pensar muy bien la jugada que se va a hacer y descartar cualquier tipo de negociación o cualquier tipo de elección, porque al final del día eso beneficia al régimen porque las condiciones en Venezuela no han cambiado. Fíjate que los Estados Unidos intentó impulsar una negociación y Maduro prácticamente se ha burlado de los Estados Unidos y lo que ha hecho es no presentar ningún plan para esa supuesta negociación y se ha acercado más a los enemigos de los Estados Unidos. En este caso, China, Rusia y Irán han hecho ejercicios militares en Venezuela, le donó un millón de hectáreas para que sean explotadas en base a alimentación a los iraníes. O sea que básicamente... Pero estamos como en un callejón sin salida entonces, José Antonio, porque yo me pongo también... Hay que estar en la balanza. Yo como periodista lo tengo que hacer. Está el otro grupo de personas que dicen, pero es que la única salida, diríamos aún, con todo lo problemático que es una elección, además organizada por el Consejo Nacional Electoral, o sea, ¿qué otra salida hay? Es la pregunta. ¿Cuál salida hay? Lo que dicen es la salida electoral, porque ¿qué otra salida hay? Pero es que no, la salida electoral nunca ha funcionado. Entonces volveríamos a lo mismo. Aquí hay que sentarse en la lista y hacer una estrategia, porque ¿de qué hacen la salida electoral? Una vez escogieron una asamblea que no pudo hacer su trabajo. Después fueron las elecciones de gobernadores donde Maduro prácticamente arrasó y le entregó las gobernaciones a la oposición de acuerdo a pactos que había hecho. Y si no le pone gobernaciones paralelas. Y si no le pone alguna autoridad paralela. Entonces, pues repito, el hecho de que lo que se esté haciendo o que no haya una estrategia en este momento no quiere decir que se va a tomar lo primero que va a ocurrir, porque al final del día siempre beneficia a Maduro. Aquí hay que sentarse a analizar, hay que sentarse a debatir, hay que sentarse a pensar y plantear una estrategia, pero no hacer algo por ocupar titulares o por llamar la atención. Hay que hacer lo que realmente sea efectivo, porque lo contrario, ¿cuál es el resultado? Maduro sigue en el poder, los venezolanos siguen saliendo por la selva del Darien y muriendo en esa selva, y el país sigue en una completa crisis. La gerencia por crisis y el pensamiento por crisis nunca ha sido bueno. Y yo creo que los políticos deben entender eso y el que quiera liberar a Venezuela también tiene que entenderlo. Así es, José Antonio. Muy amable, como siempre, por estar con nosotros en Hoy por Hoy, Radio Caracol América Noticias. Gracias a ti por la oportunidad. Que tengan muy buenos días. Igualmente allí, José Antonio Colina. Un tema candente, Félix. Sí, lo voy a dudar. Cuando hablemos de la salida de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es que uno trata de ver si hay alguna y es tan difícil, porque por donde nos metemos fallamos. Sí, que salidas constitucionales, electorales, ¿cuáles son los escenarios de salida que puede haber a la crisis? Luis, gracias. Un placer, como siempre, el que hayas estado con nosotros. Vamos a una pausa. Vamos a regresar conversando con el profesor Eduardo Gamarra de temas de Argentina. Ahora, la última información en Argentina tiene que ver con que han acusado de encabezar una trama ilícita para defraudar al Estado a través de obras públicas. ¿A quién? A la ex primera dama, ex presidenta, vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner. Los detalles al regreso. ¡Gracias!